Frena de eso, noticias. ¿Qué vimos el día de hoy y qué podemos informarle al pueblo Panamáñez? Hemos ingresado acá a las 10 de la mañana a conversar con la empresa, a instalar los días de negociación, específicamente van a ser los lunes, miércoles y viernes, hasta 21 días. El objetivo es tratar de resolver varios puntos que los trabajadores están siendo afectados y nosotros estaremos aquí en la negociación. Hoy hablamos de varios temas, aparte de las fechas, hablamos también de los compañeros que han sido despedidos por el tema del no se respetó el acuerdo, despidieron un poco de compañeros y que fue el detonante de lo que sucedió en el proyecto Minera Panamá. Entonces estaremos el próximo día lunes a las 10 de la mañana como estamos manifestando y tratar de que la empresa entienda de que los trabajadores hay que mejorar las condiciones que ahí tienen. Obviamente es una empresa bastante difícil, una empresa poderosa, pero estamos aquí para tratar de resolver esos problemas. Se informa de una situación llamativa, hasta grave, se puede decir, en torno a la presencia de unidades policiales en la región, en esa área, y más aún cuando se habla de que hay violencia en otras áreas del país, toda la delincuencia está, y tienen más de 100 unidades policiales allá, ¿qué podemos decir hasta ahora también que se sepa en este momento de eso? Bueno, eso es cierto, los trabajadores están descontentos a toda vez de que la policía se la está ingresando al departamento donde ellos están, o los módulos donde ellos duermen. Precisamente anoche llegaron alrededor de 15 antimotines en un patrulla, eso es lo que nos manifiestan los trabajadores, cuando el ministro de seguridad y el ministro de trabajo habían manifestado de que ellos no iban a permanecer más mucho tiempo allá, y resulta que hay más de 100 unidades de la Policía Nacional, regulares y antimotines dentro de ese proyecto. Esto puede traer a una situación bastante complicada, ya que los trabajadores están molestos, como ya acabo de manifestar hace un momento, de que esas unidades policiales estén en el proyecto. O sea, allí no hay delincuencia, allí no hay narcotráfico, y la gente va y es a laborar, a buscar su sustento para, en efecto, llevar a su casa un salario. Y con tanta delincuencia que existe en este país, ya veíamos en esta mañana personas que amanecían asesinadas, y ¿quién le pone un control a eso? O sea, ¿quién le pone un control a eso? Con tanta necesidad que hay afuera, la policía está descuidando un proyecto de construcción. O sea, ¿a quién está aupando esto y protegiendo a Minera Panamá? ¿Y de qué? Esa es la pregunta que nosotros hacemos, porque esa gente se paga con los impuestos nuestros, que constantemente nosotros damos al Estado. A la comunidad nacional, a nuestro pueblo, que han sido duramente bombardeados, presentando una información que no ha sido cierta en muchas de las ocasiones, ¿qué le podemos decir al pueblo? Que hay un Zuntrac fortalecido, unido, trabajando, ¿qué más podemos decirle a ellos en torno a este tema que ha sido manipulado por los grandes medios y dueños de los medios corporativos de comunicación de este país? Bueno, nosotros le podríamos decir en primera instancia a los medios de comunicación que pasen los videos, pasen los reales videos, los videos donde la gente pide al Sindicato Único Nacional de la construcción Zuntrac, donde los trabajadores solicitan que saquen al Sindicato STM, donde los trabajadores solicitan que se les mejoren sus condiciones. Pasen esos videos, esos son los reales videos que los trabajadores han enviado, ellos lo han tomado, lo han hecho y lo han enviado públicamente. Entonces, los trabajadores necesitan a Zuntrac allá adentro, obviamente, y el pueblo no puede estar creyendo en estas mentiras que venden constantemente estos medios de comunicación que inclusive nos han cercenado, nos han cerrado las puertas desde hace ya casi dos años y medio. Hoy, por primera vez, el compañero Saul Mente salió en los medios de comunicación esta mañana, en uno de ellos, y lo que vemos es que hay un medio de comunicación que sataniza cada día más a las organizaciones sindicales que tratan de mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso, pueblo panameño, eso hay que refutarlo, eso hay que luchar para que eso no se ve contante. Frenadeso Noticias.